Papá, gracias por ese hermoso tiempo que podemos estar en tu presencia Te adoramos y levantamos nuestras voces, levantamos nuestras manos Levantamos porque sabemos lo que está por venir Y estamos caminando hasta adelante a las promesas que tú tienes preparada para cada uno de tus hijos Esa noche nos alineamos con el cielo Este lugar Señor ha sido dedicado para unir el cielo y la tierra en adoración y intercesión Y esta noche, hoy ponemos de acuerdo con lo que el cielo quiere cantar Ponemos de acuerdo con lo que el cielo quiere profetizar sobre la tierra y sobre las naciones Y hay algo que está por empezar Hoy declaramos con en este año 5779 Un año nuevo, declaramos que tú haga tu voluntad sobre la tierra Haga tu voluntad en Argentina Haga tu voluntad Señor en las naciones Hoy declaramos que será un tiempo donde van a ser muchas cosas nuevas En los corazones de los hijos Gracias por lo que viene en el nombre de Jesús Gracias Papá por esa oportunidad que tenemos Hoy entregamos nuestro tiempo Entregamos Señor todos nuestros corazones a tu voluntad Y lo presentamos delante de ti como una ofrenda fregante Hoy Señor nuestra adoración sea con Señor como el aceite que la mujer trajo alante de los pies de Jesús Y entregó y derramó todo lo que ella tenía alante de Él que era digno de ser adorado Cuando nadie lo reconoció lo que estaba sucediendo en ese momento Ella reconoció los tiempos Hoy Señor ayúdanos a reconocer los tiempos Reconocer los tiempos en lo que estás haciendo Y como estás hablando Ayúdanos Señor a tener oídos en este año Que están abiertos a lo que tú estás diciendo Ojos que están abiertos a lo que tú estás mostrando Para que Señor todo nuestro cuerpo, alma y espíritu Sea alineado completamente con tu voluntad Papá tenemos la honra y la gloria Esta noche tuyo es la gloria Tuyo es la honra Tuyo es el poder Poder, poder, poder Poder en esta noche para sanar Poder para liberar Poder para salvar Poder que traiga Señor a lo imposible A lo posible Gracias porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús Hay poder en la sangre Hay poder en la resurrección Hay poder en ese día Porque tú eres la vida En ti confiamos En ti caminamos En ti tenemos nuestras vidas Señor caminamos, caminamos, caminamos En lo que tú estás haciendo en ese tiempo Tenemos la honra y la gloria Por siempre y para siempre Amén, amén, amén y amén Gracias Tus hijos somos Hoy tomamos esa identidad Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar Así Tu gloria nos hace danzar Así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar Du gloria nos hace danzar así Nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tus hijos somos Hoy tomamos esa identidad Que hijos somos Fui creado para gobernar Tus hijos somos Hoy tomamos esa identidad Tu hijos somos Fui creado para gobernar Tus hijos somos Hoy tomamos esa identidad Tus hijos somos Fui creado para gobernar Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar así Tus hijos somos Tus hijos somos Hoy tomamos esa identidad Que hijos somos Tu gloria te salen Tu gloria nos hagan Tu gloria nos hace danzar 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 así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Danzamos por tu gloria Tu gloria nos hace danzar así Danzamos por tu gloria Tu gloria nos hace danzar Nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Danzamos, danzamos, danzamos Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tus hijos somos Hoy tomamos esa identidad Que hijos somos Fui creado para gobernar Tus hijos somos Tomamos esa identidad Que hijos somos Fui creado para gobernar Tus 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 hijos somos Tomamos, hoy tomamos esa identidad Que hijos somos Que hijos somos Fui creado para gobernar Tus hijos somos Fui creado para gobernar Tus hijos somos Tomamos la identidad Hoy tomamos esa identidad Que hijos somos Tomamos esa identidad Fui creado para gobernar Tu gloria Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace gritar Tu gloria nos hace gritar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria, tu gloria nos hace danzar Nos hace cantar, nos hace deleitarnos en tu presencia Es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria Es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria que nos hace danzar Es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria Que nos da identidad, somos tus hijos y te adoramos Y te adoramos, te glorificamos, levantamos tu nombre en alto Y tu gloria nos hace danzar, nos hace cantarte, nos hace postrarnos delante de ti Tu gloria, tu gloria, tu gloria Tu gloria, tu gloria nos hace danzar, es tu gloria, es tu gloria Es tu gloria que nos hace danzar, es tu gloria que nos hace adorarte, es tu gloria Es tu gloria, es tu gloria Es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria Es tu gloria, es tu gloria Es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria 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 Es tu gloria, que cubre la tierra que cubre la tierra es tu gloria que cubre la tierra es tu gloria que cubre la tierra es tu gloria que cubre cada nación es tu gloria que cubre cada nación es tu gloria que inunda la tierra y la tierra se llena de tu gloria es tu gloria es tu gloria que cubre la tierra es tu gloria 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 que cubre la tierra es tu gloria es tu gloria se manifiesta tu gloria es 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 tu gloria Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene En el nombre del Señor Bendito es aquel que viene En el nombre del Señor Bendito es aquel que viene En el nombre del Señor Bendito es aquel que viene En el nombre del Señor Bendito es aquel que viene En el nombre del Señor Bendito es aquel que viene En el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Aleluya 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 Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor El que viene, el que entra a la ciudad Oh bienvenido, bienvenido, bienvenido El Rey de gloria a la ciudad Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Y en la paz será la sana, no, no Santo, Santo, no la daverá más Oh bienvenido, bienvenido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, gloria, 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 gloria Oh, gloria, 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 gloria a ti, gloria a ti traemos gloria 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 gloria, 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 toda la gloria, gloria para ti es toda la gloria, 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 para ti es toda la gloria, 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 para ti es toda la gloria, 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 toda la gloria es para ti, gloria, 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 toda la gloria es para ti, gloria, 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 toda la gloria es para ti, gloria, 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 gl Toda la gloria es para ti Toda la gloria es para ti Y de nadie más es tuya, 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 tuya Toda la gloria es para ti 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 Señor, hoy te la devolvemos como hijos tuyos Señor, como hijos de esta nación Decimos que te devolvemos toda la gloria Y todo el honor Y toda autoridad que te fue usurpada Padre, pedimos perdón Y te la devolvemos a ti Tú eres Dios de las naciones Tú eres Dios de esta nación Y nosotros te damos a ti toda la autoridad Padre, en el nombre de Jesús Porque tú fuiste el creador de esta nación De tu corazón salieron todos los propósitos Y todos los diseños para esta nación Por eso Señor, hoy te devolvemos como tus hijos Toda la autoridad, toda la gloria Decimos que toda la fiesta es para ti Que toda belleza, que toda sabiduría Que todo bien viene de ti Y que los planes tuyos son los que prosperan En el nombre de Jesús Sobre todo otro gobierno Sobre toda otra autoridad Que vino de manera usurpadora Señor, hoy cae en el nombre de Jesús Una vez más, hoy cae Cae, cae En el nombre de Jesús Y solo el gobierno tuyo Solo las decisiones tuyas Solo las leyes tuyas Solo los planes tuyos Solo los diseños tuyos Esos son los que se establecen sobre Argentina Como hijos tuyos Como reconocedor de tu gloria De todo tu triunfo En la cruz, Señor De tu poder resurrector Decimos a ti la gloria A ti la honra De norte a sur De este a oeste Y los cielos Y los aires de esta nación Se llenan de fiesta Y de alabanza Al único nombre Al único que es sabio Al único que es digno Al único poderoso Al único que tiene una gloria Maravillosa Maravillosa Imposible de explicar Esa De describir Ese eres tú Y a ti te damos Toda la gloria Y toda la honra Y toda la bienvenida Porque tú vienes Poderoso A reinar De norte a sur De este a oeste En esta Argentina En esta nueva temporada En el nombre Poderoso De Jesús Papá Tiempo Pero papá Hoy Celebramos Este fiesta De trompetas Y anunciamos Sobre Argentina Y sobre nuestra casa Y sobre este lugar Que tú eres bienvenido Reconocimos Que has venido Para habitar En nuestros corazones Reconocemos Que has venido Señor Para ser Nuestro salvador Para traernos Identidad Como hijo Reconocemos Y damos La bienvenida Que entra En esta casa Entra En este tiempo Durante Esta fiesta Entra Entra Por la puerta Entra Por la puerta Entra Por la puerta De Argentina Te damos La bienvenida Te damos La bienvenida Y eres Tú Papá El invitado En esta casa Eres Tú Papá Que sea Glorificado Y honrado Porque Reconocemos Como los niños Reconocieron Jesús Entrando A Jerusalén Hoy Reconocemos Papá Que tú Tú estás Entrando El fiel Y verdadero Reconocemos Tu entrada Reconocemos Lo que estás Haciendo Vayan y predican El reino De los cielos Se ha acercado Sanen enfermos Limpien leprosos Resuciten muertos Expulsen demonios Den gratuitamente Lo que gratuitamente Recibieron No lleven consigo Oro Ni plata Ni cobre Ni mochila Para el camino Ni dos túnicas Ni calzos Ni bastón Porque el obrero Es digno De su alimento En cualquier ciudad O aldea Al que llegan Buscan a alguien Que sea digno Y quédense allí Hasta que salgan Al entrar en la casa Saludan Y si la casa Es digna Recibirá La paz Que ustedes Les desean Pero si no es Digna Ese deseo De paz No se volverá A ustedes Si algún Alguien No lo recibe Ni oye Sus palabras Salgan De aquella Casa Y ciudad Y sacúdense El polvo De los pies De cierto Les digo Que en el día De juicio El castigo Para la tierra De Saloma Y Gamora Será más tolerable Para Que para Aquella ciudad Papá Queremos ser Como esta ciudad Que recibe Donde tú estás En tu casa Deja que Él entra Recibelo Recibelo En esta nueva temporada En este fiesta Este año nuevo Recibe lo que Él está haciendo Reciba El Señor Dale bienvenida Abre la puerta Para que Su paz Su shalom Se queda Se queda Papá Oramos Que tu paz Queda sobre Nuestra casa Sobre nuestra ciudad Sobre nuestra nación Que no sea Señor Como cuando entras No hay nadie Para recibir Papá Aquí hay hijos Que te reciben Que quieren Y aman Tu presencia Estamos amantes De tu presencia Estamos enamorados De ti Papá En este tiempo Y no hay nada Más importante Que estar Donde tú estás Haciendo lo que Tú estás haciendo Obedeciendo Buen padre Tienes que corregir Tienes que corregir Su hijo Señor Es para su bien Y recibimos Todo Abrazamos En esta noche Todo lo que Tú tienes Para nuestra vida Abrazamos Señor Todo Y lo recibimos No queremos No queremos No queremos hacer Como esa ciudad Donde Señor Tú sacude el polvo Y tu paz Se devuelve Papá Lo recibimos Lo recibimos Te recibimos Ten gloria a Jehová Y anuncien Sus glores En las costas Jehová Saldrá como gigante Como hombre de guerra Despertará celo Gritará Voceará Se esforzará Sobre sus enemigos Desde el siglo He callado Y he guardado silencio Y me he detenido Daré voces Como la que está de parto Asolaré Y devoraré Justamente Convertiré en soledad Montes y collados Haré secar Toda su hierba Los ríos Tornaré en islas Y secaré los estanques Y guiaré a los ciegos Por caminos Que no sabían Les haré andar Por sendas Que no habían conocido Delante de ellos Cambiaré las tinieblas En luz Y lo escabroso En llanura Estas cosas Les haré Y no los desampararé Serán vueltos atrás Y en extremo Confundidos Los que confían En ídolos Y dicen A las imágenes De fundición Vosotros sois Nuestros dioses Al dueño De toda la belleza Al que emana Vida eterna A la fuente A la fuente De la santidad Toda la santidad A la santidad Todo poder Y majestad Al dueño De toda la belleza Al que emana vida eterna A la fuente de la santidad A ti todo poder y majestad Al que es digno de adorar Al que toda gloria tiene Al que es y siempre será A ti todo poder y majestad Al que es dueño de toda la hermosura Al que emana vida eterna Al que emana vida eterna A la fuente de la santidad A ti todo poder y majestad Al que es digno de adorar Al que es y siempre será Al rey de majestad Oh, todo poder y majestad Oh, todo poder y majestad Oh, todo poder y majestad Al que murió y resucitó Al que el pecado venció Al que por siempre vive Al que la muerte venció Al que la muerte venció Oh, donde está muerte Tu aguijón Sepultura Donde está tu victoria Oh, a ti todo poder y majestad Oh, a ti todo poder y majestad Oh, a ti todo poder y majestad 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 El Cielo por siempre reina El Cielo por siempre reina Al dueño de toda la belleza Al que emana vida eterna A la fuente de toda la santidad A el poder y majestad Rey de Israel Mesías, Hijo de Dios vivo A ti poder y majestad 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 Al que toda nación rodilla A ti poder y majestad Al que con la paz a Satanás aplastó Y la victoria por siempre tuya es Levanten su voz, naciones de la tierra La paz reina La paz reina El Príncipe de Pasc El Príncipe de Pasc El Príncipe de Pasc El Príncipe de Pasc Lo puedo ver entrando a la cárcel El Príncipe de Pasc El Príncipe de Pasc El Príncipe de Pasc Lo puedo ver entrando a la cárcel No puedo ver entrando a la cárcel Donde todo se derrumba Pero el Príncipe de Pasc El Príncipe de Pasc Entra hoy el Príncipe de Pasc A naciones conflictivas Y su paz es el arma Entra a las naciones conflictivas Y su paz Y su humildad Hace callar al soberbio Y hace callar a quien cuestiona Y da respuestas sabias, tranquilas Precisas Y trae paz a las naciones con conflictos A las naciones que están pasando conflictos Trae paz Veo el huracán y trae paz Y tan solo con su paz Cambia los ámbitos Toma la paz Toma el arma de la paz Pronto el Dios de paz Aplastará A Satanás debajo de tus pies Hecho está de hoyo Con la paz Con la paz aplasta En el desierto En el desierto Poder y majestad Todo poder y majestad ¡Suscríbete! 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 Oh, yeah Oh, oh, oh Sin a atención Oh, oh, oh Oh, oh Amén. 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 En los orfanatorios puedo verlos en la tierra, en África Y puedo ver muchos con lepra, y puedo ver muchos niños sin padres Pero Dios no se ha olvidado de ellos, beben de tu agua, beben de tu agua Y la paz también, hay señora y papi Hay muchos con lepras, muchos niños con lepras Y también muchos niños infectados con sida y enfermedades Muchos nacieron así, muchas jovencitas que no, no, no ven nada Pero llegan, puedo ver las aguas del río de Dios que llegan ahí, llegan, llegan Llegan a África, llegan en una forma sobrenatural Te adoramos, te amamos, te amamos Llegan a África, llegan en una forma sobrenatural Te adoramos, te amamos, te amamos, te amamos Llegan a África, llegan en una forma sobrenatural Llegan a África, llegan en una forma sobrenatural Llegan a África, llegan en una forma sobrenatural Am, Am, Am Am, Am Am, Am Santo, 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 Eres Tú Todos te adoramos La creación te reconoce Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Toda la tierra se postra ante Ti Toda la tierra te reconoce Tu reinas con tu sed en tu mano Santo es el Señor Santo es el Señor La tierra canta Santo es el Señor La creación canta Santo es el Señor 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 La tierra proclama Santo es el Señor 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 Dios Santo es el Señor Dios 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 Santo eres Dios Digno eres Dios Santo eres Dios Digno eres Dios Veo un ejército Son todos niños Y vienen saltando, vienen jugando, vienen en su inocencia Vienen con rostros brillantes, riéndose, jugando, saltando, corriendo algunos Y es esta generación de los hijos del alba Esta generación que el Padre ha preparado, está preparando Son su emoción, su corazón late de emoción por ellos Son los que el cielo esperó Son los que el cielo planificó, tiene tantos planes el cielo para ellos Son hermosos Y están cubiertos por la majestad del Padre Por la santidad del Hijo Vienen danzando, jugando y corriendo Y el cielo los ha de guardar Y el cielo dice Como dijo la mujer De Amán a Amán Cuando Amán planeó cosas Contra el judío Mardoqueo Ella dijo Así como has empezado a caer dentro Delante de ese judío Mardoqueo Caerás Definitivamente El cielo suelta esta palabra Diciéndole al inframundo Y al infierno Y todo lo que se levanta contra esta generación Empezaste a caer y caerás definitivamente Porque esta generación me pertenece Porque esta generación será pura y santa Son mis niños Son mis hijos Y los voy a proteger Como protegía a Moisés De toda la matanza Y como protegía a mi propio hijo En medio de tanta matanza Así protegeré a esta generación Y todo plan perverso Que quiso levantarse en esta nación Y que ya empezó a caer Caerá definitivamente Y no habrá ninguna ley Ningún plan Ninguna educación Ninguna cosa que quiera venir a perturbar Esta hermosa generación Que corre Que danza Que ríe Que juega Delante de mí Son un ejército Que levantan polvaredas Los amo Y son Mi generación Y tengo mis ojos Puestos delante de ellos Y nadie Podrá levantar su dedo Para tocarlos Que se quede cada palabra Sentado Señor En esta noche Que cada palabra que fue enviado En esta noche Con un propósito Llega Y se cumple Para que nunca se vuelva vacía Esta palabra Esta palabra es Cumple Su propósito Esta noche Señor Tú eres el Fiel Y el verdadero Dios de los ejércitos El que Va Entrando Sobre el caballo Sobre el caballo Gracias 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 Porque tú eres Digno De ser adorado Amén Y amén 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 Gracias.